bueno amigos gracias a mi padre Dios que me permite estar en otra grabación en otra transmisión con ustedes esto es especialmente para ustedes en nuestro canal de YouTube Martínez Márquez Entertainment la semana pasada empezamos una empecé yo nuestra página, nuestro canal ya he hecho, ya ahorita van dos en vivos acabo de hacer uno hace unos minutitos terminaron en vivo en Facebook y ahora estoy haciendo una cordial invitación a cada uno de ustedes en YouTube nuevamente antes que nada quiero agradecerle a mi padre Dios gracias que me permite estar con ustedes en otra grabación más, en otra transmisión también agradecerle a mi esposa gracias por acompañarme, gracias por caminar confiar en mí y caminar junto a mi lado, juntos de la mano y también agradecerle a cada uno de ustedes a nuestro canal en YouTube esto va para ustedes especialmente amigos espero contar con su apoyo deseo antes que nada que se hayan pasado una bendecida excelente noche buena y navidad en compañía de todos sus seres queridos bueno, esto es para hacerles una cordial invitación un juguete, una sonrisa así lo estoy etiquetando este próximo 6 de enero vamos a llevar yo voy a llevar personalmente un juguete depende de cuantos reúne pueda reunir cuantos juguetes se alcanza a reunir que espero que ya la gente en YouTube los que ya nos siguen ya por ahí hay varios que ya se han dado su aportación espero en YouTube también que ustedes me apoyen que no me dejen también atrás nuevamente es para un juguete una sonrisa este próximo 6 de enero 2023 pero va a ser especialmente para los niños que estén en una cama en un hospital y el juguete no importa no tiene que ser nuevo si no pueden yo entiendo también por la situación pero que esté en buenas condiciones por ahí ya veo muchos que a lo mejor podemos tener por ahí los tres juguetes arrumbados entonces no se les pide que sea nuevo lo voy a repetir pero que esté en buenas condiciones si está ahí un poco sucio que se yo así demelo nosotros lo podemos limpiar y dejarlo chido para entregarlo el día 6 es el próximo 6 de enero 2023 que sería para la próxima semana ya estamos unos días de terminar el 2022 entonces es esto más que nada para ustedes gente que nos sigue en YouTube Martínez Márquez Entertainment un juguete una sonrisa gente que esté fuera de aquí que quiera aportar entonces se pueden contactar conmigo por nuestro WhatsApp les voy a repetir ya por ahí ya nos han enviado económicamente dos tres personitas de aquel lado de la frontera ya cuando también empiece a comprar los juguetes la próxima semana vamos a empezar a hacer unas compras depende de ver cuánto alcanza a reunir más dependiendo de la cantidad también vamos a hacer las compras y también se los vamos a mostrar esto es lo que se ha comprado lo que tenemos hasta el momento o con la persona que aportó esto si gusta que podemos decir su nombre y si no también se respeta no hay ningún problema pero esto es para ustedes mis amigos gente que nos sigue en nuestro canal en YouTube una cordial invitación un juguete una sonrisa les voy a repetir no necesita ser un juguete pero eso sí les encargo que estén en buenas condiciones ya este día lo voy a repetir la gente en nuestra página ya ha respondido hoy fui a Caña Caracheo por allá también le agradezco a Romina Mendoza Chris Rosas por ahí también la señorita de Tierra Fría también ya también dio su aportación también le agradezco a Pari Martínez también ya también nos dio su aportación entonces pero son las que nos siguen en Face entonces este lo hago exclusivamente para ustedes para YouTube quien guste apoyarnos con un juguete no les pido mucho un juguete una sonrisa contáctenme por nuestro número de Whatsapp o márquenme el número ahí les voy a dar mi número de una vez 411-152-2015 411-152-2015 les voy a repetir los que por ahí nos están apoyando económicamente ya cuando yo ya tenga cierta cantidad bueno lo que acá se reunió por la próxima semana voy a empezar a hacer las compras a empezar a hacer shopping de los toys de los juguetes y los temas ahí los voy a estar transmitiendo los voy a estar también compartiendo verdad de lo que se se está comprando con lo que se ha reunido nuevamente esto es para el próximo 6 de enero 2023 y va a ser para exclusivamente niños que estén en hospital en una cama por cualquier enfermedad cualquier motivo recuerden que aún teniendo solvencia económica en esos momentos que tenemos alguien en una cama no queremos gastar ¿por qué? porque no sabemos qué más consecuencias traiga qué más medicina qué más podemos necesitar entonces no queremos gastar entonces esto es para aquellos niños que estén en una camita ahí no vamos a preguntarle si tienes dinero no tienes dinero o cuánto tienen no no se les va a llevar un niño que vemos en la camita y nos permitan también por situación médica se les va a entregar un juguetito al igual si por ahí alguien en una comunidad realmente no haya recibido juguetes porque también hay mucha pobreza extrema me pueden comentar me pueden etiquetar o me pueden decir ya yo me contacto con mucho gusto se lo regalamos pero realmente que si lo necesiten amigos eso sí les encargo realmente un niño que ya tenga tiempo que descansa recursos realmente y que no le hayan regalado un juguetito que no haya recibido un juguetito con mucho gusto se lo llevamos nuevamente esta es una cordial invitación para todos ustedes especialmente del YouTube un juguete una sonrisa amigos espero contar con su apoyo ya en Facebook ya están respondiendo bueno gracias nuevamente deseo que se hayan pasado una bendecida excelente Navidad Nochebuena y Navidad ya se acerca el año nuevo año viejo año nuevo cuídense mucho abríguense mucho principalmente ustedes que están acá al lado de la frontera allá para Apleton, Wisconsin allá para Minnesota todo el norte de Estados Unidos que está nevando mucho abríguense cuídense mucho y con cuidado cuando salgan porque también está resbaloso el hielo la nieve el hielo es muy peligroso se pueden lastimar entonces nuevamente esta cordial invitación es especialmente para ustedes del YouTube un juguete una sonrisa si no es nuevo el juguete que esté en buenas condiciones amigos gracias Martínez Márquez Entertainment reciban un fuerte abrazo de parte mía de nuestra familia de nuestro canal nuestra página especialmente nuestro canal YouTube Martínez Márquez Entertainment espero contaros con su apoyo un juguete una sonrisa cuídense mucho saludos a misión que quiera que se encuentren nos vemos en el siguiente video o en la siguiente transmisión próximo Gracias.